El viejo estadio de La Martinica, aquí a una cuadra exacta donde está el estudio de Zona Franca, que empezó a ser demolido el día de ayer, se suspendió ahí por una cuestión administrativa, pero que sin duda, pues, esa suerte va a terminar corriendo, ¿no? Luis Omar. Sí, Hernando, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Sí, ayer por la tarde, ya cerca de las 5 de la tarde, comenzó, pues, esta demolición y también el desalojo de las instalaciones del club deportivo que se encuentra ahí, aquí en La Martinica. ¿Por qué tuvieron que desalojar? Bueno, hay que recordar que, bueno, hay nuevos dueños. Desde finales de 2014 se hizo la venta del predio de La Martinica. ¿Se sabe quiénes son? No, no se sabe quiénes son los nuevos dueños. Puede ser uno, puede ser un grupo de empresarios. Pero, bueno, lo cierto es que se concretó la venta. Incluso el mismo alcalde, a inicios de este mes, confirmó que, pues, existía un proyecto, aunque todavía no se presentaba como tal en forma, pero existía el proyecto de que estos nuevos dueños tenían la intención de convertirlo en un centro comercial. Entonces, ayer por la tarde, pues, se llegó un grupo de, pues, un grupo de obreros. Entonces, comenzó con el derrumbe, en primera instancia, de las instalaciones como tal del club deportivo. Y, bueno, pues, también se comenzó con el desalojo, ¿no? Pues, documentos, trofeos. Trofeos. Entonces, todos estuvieron regados ahí en la calle. Son del club, como tal, del club Unión de Curtidores, ¿no? Ahí los tenían guardados. Y, bueno, pues, como vemos, ya, incluso hoy todavía, pues, tanto... ¿Este club no tiene que ver con aquel que estaba jugando en el Estadio León o sí? Sí, 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 por supuesto. ¿De Rafael? No, 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 con ese club no. Con el club de Rafael Flores es el, digamos, con el que tenía este famoso conflicto, ¿no? Por el tema de los colores del nombre, ¿no? Es más bien con el club Unión de Curtidores, fundado en 1928. Es encabezado por Antonio Galindo. Ahí, como podemos ver, pues, ya está derrumbada esta parte. También por detrás vimos la cancha de frontón. Y, bueno, pues, eso ocurrió ayer, ayer en la tarde. A las 5 de la tarde empezaron esta situación. Ya por la noche, cerca de las 10 de la noche, llegó el municipio, el personal de protección civil, para suspender la demolición al, bueno, señalar que los nuevos dueños carecían del permiso necesario para poder iniciar con los trabajos. Entonces, se suspendió el trabajo de demolición y, bueno, por lo pronto, pues, se mantiene la clausura. Hay que recordar que esta clausura, esta última clausura, viene desde agosto del año pasado, cuando se colocaron estos sellos. Incluso ya también hubo anteriormente algún conflicto, pues, ahí por la situación de la clausura. Pero, pues, la clausura se mantiene y, como tal, no puede haber trabajos de, pues, de construcción o de cualquier tipo de obra, ¿no? Exactamente. No tengan permiso de desayunar. Mientras estén los de clausura, ¿no? Y, bueno, pues, para eso es lo que ocurre en torno a la Martinica. Y, pues, para darnos una idea mayor sobre qué representa la Martinica, pues, no nada más para, en el tema deportivo, ¿no? De qué representa para la historia el Estadio de la Martinica, que fue, pues, la... Mucho tiempo la casa del Club León, ahora, pues, que... Ahí ganó algunos de sus campeonatos, ¿no? Pues, prácticamente la mayoría. Pero, precisamente, para que nos platique un poquito más acerca de, pues, de la historia de la Martinica, tenemos en la línea telefónica al historiador deportivo Carlos Márquez, que, bueno, pues, es un amigo aquí de Zona Franca. Colaborador de Zona Franca. Exactamente, bastantes ocasiones. ¿Qué tal, Carlos? ¿Nos escuchas? ¿Qué tal? ¿Qué tal, Luis Omar? Arnaldo, muy buenas tardes. Buenas tardes, Carlos. Gracias por estar aquí con nosotros. Carlos, buenas tardes. Pues, platícanos sobre esta situación del Estadio de la Martinica. Insisto, para darnos una idea, ¿qué representa, pues, el hecho de que se esté, pues, prácticamente acabando con la historia de este inmueble, ¿no? Primero que lo hayan abandonado tanto. Exacto, primero que esté abandonado y ahora, pues, no está con la inminente demolición. No, era inminente la demolición, era peligroso. Fuimos a verlo ahí con algunos ingenieros y, pues, desde los cimientos ya estaba mal. Lo triste era ver las imágenes de los documentos, de los trofeos en el suelo, como si fueran basura. Eso fue lo que nos sirvió a los románticos aficionados del deporte de la ciudad. Pues, el Estadio de la Martinica fue el único estadio que albergó a los tres equipos profesionales de la ciudad fue casa del San Sebastián, luego pasó a ser casa del Estadio León y también fue casa del mítico Unión de Escurtidores. Fue el recinto donde León se coronó por segunda ocasión y, por primera vez en casa, a León se le da por coronarse en patios ajenos. Realmente levantaba los trofeos en Ciudad de México o en Pachuca. Pues, de los dos títulos que se consagró aquí en casa, fue uno en la Martinica el 17 de julio del 49, lo ganó el bicampeonato, y, pues, el segundo va en el Estadio León el 7 de junio del 92. Son los únicos dos títulos que León conquistó realmente en casa. Pero grandes hazañas deportivas ahí, aparte de los títulos, jugadores emblemáticos, ¿no? Tú debes tener muchas referencias. No sé si La Tota, Dumbo López, ¿no? Existió, por ejemplo, Garrincha y Pelé con distintos equipos. Ya existiendo el Estadio León, Pelé fue traído por la Pepsi para jugar ahí un partido amistoso en 1966. Y también Garrincha vino con el Botafogo para enfrentar a León el 29 de febrero de 1970. Entonces, es un estadio con mucha historia, con mucha historia y nos duele que se vaya... Digo, ojalá en lo que se vaya a construir, ahí haya un pequeño espacio para recordar que ahí estuvo ese estadio y parte de esta historia, ¿no, Carlos? ¿Sería sano, no? Claro, claro. Y el mural que tenían ahí de don Antonio Carvajal, que ahí estuvo toda su carrera en la León. Carvajal llega en el 50, hay que recordar. Y este estadio entra completamente en función en 1950 para el equipo León, ya con el San Sebastián descendido. Ahí estuvo Carvajal hasta 1965 tras su retiro de clubes, luego se retira de la selección en el Mundial del 66. Y si la construcción del Locant llega en el 66, o sea, toda la vida futbolera de León en el parque es el que va a tener ahora conocido como el estadio de la Marquínica, fue ahí, fue su recinto, fue su casa. Entonces, ese mural que tienen ahí de Carvajal, Carvajal lo ha pedido a gritos que se lo vendan o que se lo obsequien. ¿Quién lo pintó? No sé. No tienes el dato. Es un artista anónimo, quizás. Carlos, pues platícanos. Digo, había algunos trofeos seguramente también, no precisamente todos eran relacionados con el fútbol, sabemos que era un club deportivo ahí, pero platícanos un poco de la historia del Club Unión de Curtidores, que bueno, pues es más bien, a pesar de que León ganó ahí los títulos, realmente la figura del estadio de la Martínica se relaciona un poco más con el equipo Unión de Curtidores, más incluso que con el León, ¿no? Por el pasado reciente, por ejemplo, ahí empezó a cosechar el último gran Unión de Curtidores, su última brillante historia en el profesionalismo, logrando el ascenso del 99, aunque el ascenso o la final de ascenso la hace en el Estadio León, hubo toda esa campaña en el Estadio de la Martínica. Pero no, es casa de los tres equipos, es casa del Santiago de Curtidores, del Unión y del León. Muy bien. Bueno, pues según la historia, como dice aquí Joel Calvillo Rocha en Facebook, todo principio tiene un fin, ciertamente, pero hay maneras de terminar también. Eso es lo que nos duele, las maneras de ver esos trofeos en el suelo, esas imágenes son los polis. Sí, poco cuidado, ¿no? Digo, tanto por unos como por otros, los que sean responsables actualmente del club, como los nuevos propietarios, pues, ¿qué les costaba ponerse de acuerdo? O no sé si hay un tema de litigio o de algo, ¿por qué no se han salido? Pues no, es la complejidad, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, la situación con este cambio de dueños, pues ha sido compleja, ¿no? Sabemos que realmente desde, por lo menos tendrá dos o tres años que se ha tenido esta posibilidad, ¿no? De que se construye un centro comercial, se habló en su momento de Walmart, pero, pues, se ha venido retrasando y fue, pues, hasta ayer por la tarde cuando, pues, sí, realmente sin previo aviso llegó maquinaria, ayer fue retirada, hoy todavía llegó otra maquinaria pesada a hacer trabajos ahí, a pesar de que cuenta con esta clausura, ¿no? Entonces, sí, me parece, pues, la complejidad de los malos manejos, tanto de los nuevos dueños, del municipio, me parece. Y había una liga ahí de veteranos, ¿no, Carlos? Hace no mucho. Ahí jugaban un equipo de veteranos y en física de tercera. De tercera. Bueno, pues vamos a ver qué pasa. Ahí se posan las cenizas del Dumbo, del Dumbo López. ¿Ahí en el estadio? Del fútbol mexicano, no solo de fútbol local. Así es. ¿Qué jugadores que, pues, que militaron ahí en el cortidor, es en León, pues, todavía, pues, pues, tienen vida, Carlos, porque, bueno, sabemos que, pues, la mayor parte de la historia de este estadio, pues, se remonta a la década de los 40 y los 50. Claro, ayer veía imágenes de Antonio Galindo al borde del llanto, o al medio del llanto. Pues, inevitable el dolor de los que lo vivieron, realmente. un estadio que lo hace único, porque me dieron a tener de investigar qué es lo que hacía diferente el estadio de la Martinica a los demás recintos del mundo. Tenía un palco exclusivo para pequeños. no ha habido un estadio a la fecha que construyó un área exclusiva para para los pequeños, lo que lo hacía un recinto familiar. Cosa que se ha perdido en el fútbol profesional en la actualidad, no nada más en México, en muchas partes. Esto ya es confirmado con Pablo Aro de Argentina, con Fabio Rachini, historiador del fútbol italiano, con Michael Kiel del fútbol, además. Es confirmado al menos que salga por ahí algún estadio de tercera división de algún país extraño. Pues, es confirmado con ellos que no ha habido otro estadio que tenga un espacio construido especialmente para los pequeños. Era reducido, ¿verdad, Carlos? Es la parte que le podemos llamar preferente, no sé. Ahí estaba acomodado, ¿verdad? Era, bueno, apuntando hacia lo que era el sur de la ciudad, hacia Punto Verde, hacia el estadio León. Ajá. Ahí estaba construido esta parte de los pequeños. O sea, merita un trabajo de investigación como los que tú ya tienes sobre el Club León, Carlos, para recordar esta historia que ya solamente podrá quedar en testimonios de este tipo ya que no se tendrá el inmueble. No, claro que sí, de hecho, de hecho, estaba trabajando sobre los, un poco sobre los estadios de León, ya tenía preparado un libro, pero, pues, no tuve apoyo, tengo el libro parado y espero poder ahorita con todo esto publicarlo para... Muy bien. Si bien ya no va, ya no va a existir físicamente, pues que no, que se perpetúe a través de la memoria. Muy bien. Pues va a ser la única vía. Y aquí lo presentaremos sin duda, ojalá así se logre. Carlos, gracias. Ya hablamos de muchas hazañas y tristetas del Estadio de la Martínica, del Estadio León, que también se le da un futuro incierto, del Solán de Martínez. Pues sí, qué crisis, ¿verdad? de espacios físicos para el fútbol, bueno, y del fútbol también. Carlos, pues, mucho que platicar contigo y ojalá un día nos visites por acá pronto. Cuando guste. ¿Te parece? Gracias, gracias, Carlos. Gracias. Salud a todos los televidentes o los, ya no sé cómo llamarles. Los internautas que nos siguen y también televidentes, así es. No sé cómo llamarles. La audiencia. Escúchame, se le dice. Los que sigan la revista informativa. Muy bien, Gracias, Carlos. Un abrazo a Carlos Márquez, historiador y fanático de la vida deportiva de León. Y va a ser interesante, si se llega a concretar, esperemos que sí, ese documento, ¿no? Que pueda rememorar pues todas esas, todos esos recuerdos. Bueno, por supuesto, valga la redundancia, pues que, porque va a ser la única manera, ¿no? Realmente, aunque ahorita, insisto, están parados los trabajos o la obra, pues es prácticamente inminente que el estadio o la Martinica pues caerá, ¿no? Y bueno, pues dará paso a, también la, de repente la modernidad se ha pasado con otros espacios que, pues se recuerdan y algunos, sobre todo, por ejemplo, me trae la memoria en Guanajuato, ¿no? Que suelen pasar que lugares donde incluso había haciendas, pues ahora son tiendas departamentales, tiendas de autoconsumo, no sé, plazas. Hay una afición que merecería respeto, ojalá los nuevos dueños que seguramente quieren contar cualquier proyecto que hagan ahí de tipo comercial con el favor de los leoneses, pues no estaría mal que dieran la cara, que dijeran, que salieran a hacer un pequeño anuncio, que respetaran las reglas ahí, que marque el municipio y que le guardaran en la memoria un espacio a la historia de este importante inmueble deportivo en su momento. Aquí lo que llama la atención también es el manejo que se ha dado, ¿no? Porque insistimos, no se sabe si es cierto quiénes son los empresarios que adquirieron el inmueble. También llama la atención que estos empresarios comiencen con los trabajos a pesar de que existe una clausura de parte de Protección Civil. No, ya anunció Protección Civil que va a haber una... ya anunció Desarrollo Urbano que va a haber una demanda contra quien resulta responsable por el retiro de sellos. Al final de cuentas pues se pasó por encima del propio municipio, ¿no? Para poder realizar esto y bueno, pues ahora tratar de tomar cartas en el asunto del municipio de León y pues veremos qué ocurre con esta situación del estadio, ¿no? Que al final de cuentas pues es lamentable por todo el contexto histórico que trae consigo. Rápidamente 4-0 a León. Sí, 4-0 exactamente ayer en un amistoso. Van a llegar cargados de balones como decía Abel que se ha dado la selección. Cargados de horas de vuelo y cargados de goles ¿no? También. Pues a ver qué pasa con el club León porque la actualidad pues es lamentable, ¿no? Tanto en contexto y bueno, ahora con la historia de la Martinica, el conflicto legal con lo del estadio, la actualidad deportiva. Ahorita no hay nada de qué sonreír para la ciudad de León en el tema del fútbol, ¿no? Mañana.